Bien, a ver, a ver si lo voy a hacer. Las nuevas. ¿Quieres probar? Ahora que tenemos aquí, ¿qué le vamos a decir? No cada tres, cada parte. Es común, sería mucho nivel. ¿Colga, cambiar una nueva así o cambiar el color cada partido? No, sería mucho nivel. ¿Colga, cambiar? No, sería mucho nivel. No, sería mucho nivel. Muy bueno. Muy bueno.